Hola, ¿cómo están? Yo soy Doña Lupita. Espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a hacer un sabroso alambre de camarones. Aquí tengo cuatro chiles morrones, un aranjado, un rojo, dos amarillos y tres chiles jalapeños. Y tengo champiñones, dos zanahorias, brocolí y tengo un kilo de camarones. Este ya no tiene cascarita, ya está todo apelado. El puro carnita de camarones es un kilo. Y tengo también queso, aquí está el queso. Tengo pimienta molida, tengo mi sal, cebolla rebanada, tengo mi bote de vinagre y mi aceite. Y también les voy a presentar mi cazuelita, mira. Aquí está mi cazuelita y mi jarrito, este ya es nuevo que están aquí. Estos ya son nuevos. Aquí están sus jarritos, cazuelita. Ya están bien acomodadas aquí en la cocina. Ahora voy a picar los chiles. Aquí está mi cazuelita. Ahora voy a picar los chiles a la peña. Ya acabé de picar los chiles, tan bonito era el rojo, naranjado y amarillo y verde el chile. Ya puse el sartén y hasta caliente le voy a echar el aceite. Mientras se caliente el aceite voy a picar los champiñones. Ahora voy a picar los chiles. Ahora voy a picar los chiles. Ahora voy a echar los chiles. Sí, porque el aceite ya está caliente. Ahora voy a picar los chiles. Ahora voy a picar los chiles. Ahora voy a echar. Ahora voy a echar el borcolín. Voy a echar la cebolla rebanada. Le voy a poner sal. Ahora lo voy a mover. Ahora voy a echar la cebolla. Ahora este ya está bien frito. Ya se coció bien con el aceite. Ahora voy a echarle sal al camarón para que yo se le eche. Ahora ya se lo voy a echar el camarón. Ahora voy a echar la cebolla. Ahora voy a echar la cebolla. Ahora le voy a echar la cebolla. Ahora le voy a echar una poquita de pimienta. Aquí tengo pimienta molida. Le voy a echar una poquita de vinagre. Y ahora me voy a echar la cebolla. Ahí está bien. Ahora lo voy a echar la cebolla. Ahora lo voy a movernar. Para que se coza el camarón con los chiles. Y ya está. Y ya está frito bien mi camarona con los chiles, ya está bien cocido. Ahora le voy a poner queso. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora no me voy a esperar a que se derrita el queso para que yo baje la charola. Ahora ya está bueno mi alambre de camarona. Y ya está bien frito. Ya el queso se derritió, ahora lo voy a bajar. Ahora me voy a servir. Ya está. Ya está. Se ve que me salió bien sabroso. Ahora voy a comer. Me salió bien sabroso. Me salió bien sabroso mi alambre de camarona con queso y verdura. Está bien sabroso. Me salió bien bueno. Y me despido de ustedes y le mando muchos saludos y hasta luego.